¡Señoras y señores! ¡Arriba este carrilejo! ¡El príncipe de plata y oro! ¡Alumno de Fray Tormenta! ¡Místico! ¡Místico! ¡Esa es mi desdichia! ¡Por haberme enamorado del pecado! ¡Te ruego me disculpes! ¡Por haber llegado a tal atrevimiento! ¡Simplemente yo te digo! ¡Lo que siempre quiero! ¡Qué buena, buena, buena mañana! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos, Juan a Monterrey! ¡La que te orgullo de ser el confidente! ¿Qué es Sandra? ¡Hola! ¡No soy yo! ¡Y como todo Juan tiene besos compartidos! ¡Homar! ¡Místico! ¡No puede! ¡Le mando el consejo! ¡Ya empezó a verte! ¡Horto te platico! ¡Quete 2019! ¡No sabe ni lo que tiene contigo! ¡Me gusta! ¡Ya por ti estoy capaz de romper! ¡Con mi mejor amigo! Y para serte sincero, en mis sueños me aloco y me estremezco con tus besos Chiquita Maldita suerte, la que tengo yo de ser el convidente Dice que dice llamarse tu querido, que como todo don Juan, tiene besos compartidos Bendita suerte, la que tiene ese imbécil al tenerte Que no sabe ni lo que tiene contigo Yo por ti soy capaz de romper con mi mejor amigo